A mis padres por permitir de alguna manera que me ayuden con lo que es el estudio y la motivación que también ellos han tenido hacia mí durante estos cinco años, porque no es fácil, no solamente depende de uno, sino de todas las personas que te rodean, que siempre están motivándote a que no caigas, a que siempre sigas por más difícil o más complicado que se encuentre en el proceso, en el curso de los cursos que nos va llevando durante la carrera. Este logro es gracias a mis padres y especialmente a mi hermana que me apoyan en todo, sin ello espero que no hubiese terminado la carrera. Un factor muy importante es el apoyo que nos brinde la familia, pero también el económico, creo que todo eso ha encajado bien en mi familia y gracias a ellos puedo tener este título de licenciado en mi hermenía. Agradecido de todo corazón a todas las personas que nos han apoyado, todos los profesores que día a día nos han involucrado para poder tener nuestra meta y haber logrado y a mis padres por haber apoyado en todo.